Es muy importante porque la ley 243, la ley contra el acoso y violencia política, esa coordinación que tenemos con ACOBOL nos menciona que hasta la fecha los datos registrados de concejalas son 120 hasta la fecha, concejalas que denuncian algún tipo de violencia política. Los datos proporcionados por la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Estefanía Morales, son sólo de concejalas. Recordar que de enero a septiembre de este año se presentaron al menos a 75 denuncias por acoso y violencia política que han sido puestas en conocimiento del Ministerio Público por el órgano electoral. La Paz es el departamento con mayor cantidad de denuncias registradas a 30, seguido por Cochabamba 12, Potosí 11, Chukisaca 8, Oruro 8 y Santa Cruz 7. En coordinación con el Ministerio Público tenemos datos muy relevantes, realmente muy relevantes, de las cuales tenemos hasta septiembre 85 casos de feminicidio. También tenemos casos de violencia intrafamiliar que están registrados por el Ministerio Público que son 17.571 casos de violencia intrafamiliar por las cuales el Ministerio de Justicia igual está coordinando cuando los derechos de las mujeres son vulnerables. La presencia de las mujeres en los espacios de poder y la representación además de la normativa no han sido suficientes para este sector. Ahora el desafío es la construcción de una agenda para seguir avanzando en la consolidación de los derechos de las mujeres, por lo que se llevará a cabo la formación de servidores públicos bajo un enfoque de despatriarcalización comprometidos por la igualdad. Porque si no se vuelve sentido común a ese nivel, otro gobierno puede darle marcha atrás, otra costumbre más discriminadora puede tumbar los avances, la irreversibilidad de las conquistas se mide cuando los sectores intermedios no han vuelto sentido común y por eso es muy importante que este taller se enfoque en trabajar con nuestros directores de planificación, con directores y técnicos que van a un rol relevante. La despatriarcalización desde el Estado se entiende como la construcción de políticas públicas traducidos en modelos normativos, diseños institucionales y proyectos de vida para visibilizar, desestabilizar y erradicar el patriarcado desde la identidad plurinacional.